Música Aquí en la China y en Japón Haciendo unos entrenos Para las siguientes misiones Saludos, ¿Cómo están muñecos? Tufalo Tuchas En América Latina Compa, chombe Un saludo a Rosa Melgorro Y a Benito Carla Que viven en San Japón Y en todo el combo del canal Yo soy de Tocoa Aquí piloteando un Sub-27 ruso Vámonos de viaje Ando en vergado Ando en modo avión Hasta pronto Dejen su live macrovias Se los dice Chilindrino 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 Y a la gente estáando el video